Muy buenos días amados hermanos, Dios les bendiga rica y grandemente y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del internet, verdad, donde se publican las prédicas domingo a domingo. Queremos en esta oportunidad recordarles que estamos iniciando ya una nueva serie titulada Una familia que hace la diferencia. ¿Cuántos aquí aman a su familia? A ver, ¿quiénes aman a su familia? Wow, todos, ¿sí o no? ¿Qué tal si le damos un aplauso de gratitud al Señor por nuestras familias? Y la pregunta sería, pastor, ¿por qué este título? ¿Por qué una familia que hace la diferencia? Y obviamente porque la familia cristiana, la familia que ama a Dios, está llamada a ser diferente a las familias que hay hoy en nuestra sociedad. ¿Sí o no? Estamos llamados a influenciar en ellos, estamos llamados a traerles a los pies del Señor. Por eso es que Primera de Pedro 1.16, el Señor va a decir, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En otras palabras, Dios nos dice, sé diferente porque yo soy diferente, dice el Señor. Dios nos manda a ser diferentes, a ser la diferencia en un mundo donde todas las familias se van demoronando, se va deteriorando, se va corrompiendo, se va destruyendo más y más. Mira, permíteme darte un dato importante. En el año de 1947, el doctor Zimmerman hizo un estudio donde llegó a la conclusión, escucha bien esto, de que el destino de las familias determinan el destino de la sociedad. El destino de las familias determinan el destino de la sociedad. Y detectó en ese año, 1947, características específicas de una sociedad que se derrumba al estudiar sociedades griegas y romanas. Él hizo un estudio del imperio griego, del imperio romano, y qué provocó la destrucción de estas sociedades. Y entonces escribió seis características importantes que trajo abajo estos grandes imperios. Escucha, primero, el matrimonio terminó siendo un contrato y el divorcio fue la opción más tomada. En segundo lugar, las mujeres no querían tener hijos, solo buscaban el poder y la influencia. Tercer dato, el aumento de la falta de respeto a los padres y a la autoridad en público. Ojo que estamos hablando de un estudio publicado en 1947. Pero ese estudio está basado en datos de dos sociedades, la griega y la romana, de siglos atrás. Pero mire estas tres características. Cuarta, delincuencia juvenil, promiscuidad y rebelión acelerada. Quinta, el crecimiento del deseo por la aceptación del adulterio. Sexta, el incremento de las perversiones sexuales y de los crímenes relacionados con el sexo. ¿Les suena común? ¿Les suena algo parecido a la realidad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren este estudio. Pareciera que estuviéramos leyendo el diario de hoy. El comercio, Perú 21. Pero esto fue escrito en 1947 y describe las razones por las cuales estas sociedades de la antigüedad desaparecieron. Y hoy vivimos en una sociedad con las mismas características en nuestra familia. ¿Sí o no? Hoy la sociedad está enferma porque nuestras familias están enfermas. ¿De allí qué? De allí que las familias cristianas, tú y yo, amado hermano, tú y yo estamos llamados a ser diferentes para salvar, para ser de influencia a las familias de la sociedad que se están destruyendo día a día. ¿Cuántos quieren ser de bendición a muchas familias hoy en día? ¿Amén? Dile a la persona del lado, yo quiero ser de bendición. Dile, dile. Yo quiero ser de bendición. Y para ser de bendición hay que ser diferentes. Pastor, ¿pero cómo es una familia que hace la diferencia? Hoy vamos a ver la primera característica. Sus valores y principios son diferentes. Partimos de allí. Que las familias diferentes tienen principios y valores diferentes. Los principios y valores que tenemos no surgen de las películas, del cine, de la psicología, de la sociología, no. Surgen de la palabra de Dios. Porque hoy, lamentablemente, las familias han perdido sus valores y principios. Vemos a cada momento falta de respeto, ingratitud, mentira, desodestidad, falta de responsabilidad en todas las familias. Eso, realmente, podía haberle pasado también al pueblo de Israel. Cuando hemos hecho la lectura de la palabra del Señor, encontramos al pueblo de Israel, liderado por Moisés, a punto de entrar a la tierra prometida. Estaba frente a la tierra prometida. Pero ellos corrían un peligro. El peligro de contaminarse con las prácticas, principios y valores de los pueblos que tenían alrededor. Pueblos paganos. Jebuceos, cananeos, zamorreos, etc. A esos pueblos, las familias no tenían principios y valores. Adoraban a muchos dioses, a los baales, a Asera. Practicaban la prostitución sagrada. Mataban a sus hijos. Desde los peñascos los lanzaban o los quemaban vivos. Eran liberales en todos los aspectos. Por eso, el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, podía ser influenciado por los pueblos alrededor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios le dice a Moisés, reúne a todas las familias. Porque vamos a decirle cuatro verdades importantes. Reúne a todas las familias. Así como ahora, hay reunidas muchas familias. Moisés se paró enfrente y les dijo que son llamadas a ser diferentes. Reunió a todas las familias para que no ocurra esa contaminación. Para que más bien las otras naciones, las otras naciones imiten a la nación de Israel. Amen al Dios de Israel. Porque para eso Dios nos ha llamado a ser diferentes. Amén. Para traer bendición a otras familias. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuánto creen eso? Amén. Y entonces Moisés, reunido con todo el pueblo, va a hablarles y les va a decir lo siguiente. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte. Y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los botes de tu casa y en tus puertas. Moisés aquí en este pasaje, en esta porción, les va a recomendar que hagan cuatro verdades para que sus familias vivan con principios y valores en medio de una sociedad que no los tenía. Pero también son los mismos consejos que tú y yo debemos seguir para poder vivir con principios y valores y ser de influencia a las demás familias. Amén. El primer principio, la primera verdad que debemos aprender es que nuestras familias tienen que ser familias de fe. Nuestras familias tienen que ser familias de fe. Esa es la base y el fundamento de la familia si quieres ser una familia con principios y valores. El verso 4 va a decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otra versión, en la nueva traducción viviente, va a traducirse así, escucha Israel, escucha, escucha. Dile a la persona del lado, de paso, escucha, escucha. Algunos ya se están entregando a escuchar al Dios del sueño. No escuches esa voz. Mira lo que dice el pasaje, escucha Israel. Y pon tu nombre si quieres. Escucha Juan, escucha Pedro. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. A este verso, a este verso, los judíos le llaman la Shema. La Shema significa, oye, escucha. Y contiene la confesión de fe fundamental del pueblo de Israel, donde declara que Jehová el Señor es su Dios, su único Dios. Es su único Dios. Dale un aplauso al Señor. Para los pueblos alrededor, para las naciones que vivían alrededor, había muchos dioses, pero para Israel no debía haber dioses, solo un Dios, Jehová Dios. Y ese era el fundamento que debía estar en cada, en cada uno del pueblo de Israel. Y debía enseñarle a sus hijos también, y a su esposa, y a la familia, y a los nietos, una fe fuerte y una fe firme en el único Dios verdadero. Amén. Si tú y yo deseamos también, de la misma manera, si tú y yo deseamos una familia con principios y valores, debemos tener el mismo fundamento. Una fe firme en el único Dios verdadero. Nuestra fe no debe estar en otras cosas que no sea en Dios. Por eso Salmo 127, uno va a decir, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Dios no es el fundamento de tu vida, si Dios no es el fundamento de tu familia, pues trabajarás en vano, porque vendrán olas, vendrán tormentas, vendrán problemas, vendrán crisis, vendrán tentaciones, y destruirán tu familia. Y destruirán tu vida. Los apóstoles lo tenían muy claro. 1 Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. El cual es. El cual es. Jóvenes arriba. El cual es. Jesucristo. Él es el fundamento. Él es en quien debemos creer. Y creer significa confiar, darle nuestra vida, darle nuestro corazón, saber que Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Amén. Pero hoy hay familias que no creen o no tienen una fe firme en Dios. Tienen más fe en la educación. Pastor, la educación salvará a mi familia. Pero tú y yo conocemos tanta gente con tanta educación, pero corrompidos, deshonestos, que han destruido sus vidas y las de sus familias. Porque la educación no transforma, no cambia. Si te da conocimiento, te da cultura. Pero el corazón solo es transformado por la presencia de Dios. Y entonces es importante tener fe, confianza y dar nuestra vida a Dios. Otros tienen fe en el dinero. Pastor, cuando tenga dinero y vienes, mi familia va a ser feliz y diferente. ¡Mentira! ¿Cuánta gente hoy tiene dineros y recursos? Tienen familias destruidas, hogares dañados. Otros tienen fe en sus tradiciones para ser familia. Otros tienen fe en supersticiones. Confían más en las supersticiones del mundo, de la sociedad. ¿Verdad? Y por eso está la sábila ahí colgada detrás de la puerta. Llorando. Están dañando a mi familia. Tu herradura en la puerta. Tu dólar, tu dólar ahí en la billetera. Para que traiga plata, Pastor. O tu gato, ¿sí o no? Tu gato en la casa, sí. ¿Qué dicha, felicidad o bendición? Eso trae maldición. Dolor. Porque eso no viene de Dios. Estás confiando en amuletos. Ni preguntar por tu llavero. Seguro hay la patita de alguien llamado Rabbit. O ese guairuro guardado en el fondo de tu sencillera. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿O en quién estás poniendo tu confianza? Si quieres una familia con principios y valores, pon tu vida, tu familia, en las manos de aquel que te ama y tiene un propósito hermoso para ti. Pon tu fe firme y fuerte en el Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso de alabanza. La segunda verdad. Nuestras familias deben tener una prioridad suprema. Una prioridad suprema. ¿Cuál es esa prioridad? Verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la prioridad. Amar a Dios todos los días. Esa palabra amar significa amar intensamente, entrega total, darle todo al Señor. Amarlo con todo el corazón, con el alma, con las fuerzas. En primer lugar, amar a Dios con el corazón significa con toda la voluntad, la decisión. El amor no es un sentimiento, es una decisión de cada día. Yo decido cada mañana amar a Dios. ¿Y cómo se evidencia esa decisión de amar a Dios? A través de la obediencia. Jesús dijo en Juan 14, 15, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa palabra guardaréis significa obedeceréis mis mandamientos. Si dices que amas a Dios, debes honrarle obedeciendo su palabra. Amén. Amarle con el alma significa, ¿verdad? Representa los sentimientos y los deseos. Quiere decir que todos tus deseos los pondrás en las manos de Dios. Que tus planes, que los proyectos, estarás dispuesto a ponerlos para que Él controle y haga su voluntad en tu vida. Eso es amarle con el alma. Todo proyecto, plan, sueño que tienes, ponlo en las manos de Dios porque Él hará lo mejor para ti y para tu familia. En tercer lugar, amarle con toda la fuerza significa con el intenso deseo de servir y obedecer a Dios. es decir, te estás dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios, de hacer algo con los dones y habilidades que Dios te ha dado para servir a los demás y de esa manera honrar y mostrar nuestro amor a Dios. Amén. Sabes, Dios ha derramado su amor en tu corazón de tal manera que tú y yo podemos amarlo cada día. Romanos 5.5 dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo de Dios en su corazón? El día que entregaste tu vida a Cristo, tú lo recibiste. También entonces recibiste el amor de ese Dios maravilloso. Por tanto, tú y yo somos capaces de cada día amar a Dios sobre todas las cosas por su amor derramado en nuestro corazón. Pero para eso hay que obedecerle. Vuelvo a repetir Juan 14.15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por amor a Dios, entonces establecerás principios, establecerás límites en tu familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿En qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Establecerás hábitos de respeto, responsabilidad, integridad, generosidad, puntualidad, justicia. Buscarás siempre hacer lo correcto y lo justo porque todo eso muestra tu amor a Dios. Pero hoy hay familias que aman más este mundo y la viveza que a Dios. Aman el hurtar, el mentir, el engañar, la impuntualidad, el no ser justo, adulterar, fornicar, los vicios, la criollada, pues. La sociedad ama eso y a veces, en vez de que el creyente marque la diferencia, se contagia de estas cosas, se contamina y vive así. Primero es Juan 2, 15 va a decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. no puedes tener dos señores, no puedes estar con Dios y con el mundo. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. O amamos a Dios con todo el corazón y con una entrega total o simplemente no estamos en comunión con Él. Por eso, recuerda que tu prioridad es amar a Dios y esa prioridad debes traerlo en tu familia. La familia recuerdará siempre lo que tú haces y no lo que tú dices. Tercera verdad, nuestras familias deben asimilar los valores de Dios. Para que los valores se impregnen en tu familia, para que los principios y valores queden grabados en el corazón de tu familia, primero deben estar grabados en tu corazón. El verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde dice? ¿dónde dice? Sobre tu corazón. Dile a la persona del lado, tu corazón, en tu corazón y tú respóndele, en el tuyo también. No te hagas. Sobre tu corazón. Familias, tenemos que vivir los principios y valores que toda la palabra de Dios nos enseña. Debemos practicarlo en nuestras familias. De los muchos valores y principios que hay hoy en día, yo he rescatado cinco que considero son importantes que debemos cultivar en nuestro hogar. En primer lugar, el primer valor que debemos cultivar es la gratitud. Y la gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al recibir un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Ahora, Dios siempre esperaba de su pueblo gratitud. Dios lo escogió, lo salvó, lo liberó de la esclavitud egipcia, lo sostuvo cuarenta años y luego les regaló la tierra prometida, les dio victoria frente a las naciones y se instalaron. Pero en los años, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó? Se olvidaron de Dios, no le dieron gracias, amaban a otros dioses y le dio la espalda a Dios. De igual manera, amados hermanos, amigos, Dios ha hecho tantas cosas por ti, te ha perdonado, te ha limpiado, te ha salvado, te ha declarado su hijo, te ha regalado la vida eterna, vida nueva, vida abundante. Por eso, cada día, ¿qué debemos hacer cuando nos levantamos? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos decirle a Dios cada mañana? Y al acostarnos después de haber disfrutado un día de vida, ¿qué debemos decirle al Señor? Gracias. y vivir agradecido a Él. ¿Sabes? Nuestra familia, papá, mamá, hijo, debe escuchar de nuestros labios siempre la palabra gracias. La vida, gracias por la vida, gracias Señor por mis hijos, esposa, dale gracias por tu esposo, Señor, te doy gracias por mi esposo, esposo, dale gracias por tu esposa, Señor, te doy gracias por la vida de mi esposa, ora por ella, agarra a tus hijos y abrázalos y ora, haz una oración de gratitud, gracias por mis hijos, Señor, hijos, abraza a tu papá, a tu mamá, dile Dios, gracias por mi papá, por mi mamá que están conmigo, dale gracias por el trabajo que tienes, no andes renegando del trabajo que tienes, dale gracias por el negocio, por la empresa, dale gracias por el carrito que tienes así viejito que con las justas te trae, no lo estés pateando y ahí renegando a este carro, dale gracias por toda bondad recibida, por el pan de cada día hay familias que ya no oran ni dando gracias a Dios, sirven el plato y tú sé el ejemplo allí, dile, deténganse, paren alto, vamos a orar y dar gracias por la familia, por los alimentos y dale gracias, ahora la gratitud tiene una señal visible dice Hebreos 12, 28 así que recibiendo nosotros un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, la gratitud se evidencia en el servicio, tú sirves a aquello que estás agradecido, ¿cuántos están agradecidos a Dios? ¿cuántos sirven a Dios? ¡uy! si estás agradecido a Dios debes servirle, acércate al pastor, pastor aquí estoy, ¿en qué puedo servir? si estás agradecido a tu esposa, esposo, que a veces es medio espeso, esposo, si estás agradecido a tu esposa, agradecele, ¿de qué manera? sirviendo, un día dile, mi amor, por favor, hoy no laves los platos, yo te voy a servir, hoy no vas a servir la comida, yo la sirvo, tu esposa va a llorar, te va a preguntar cuántos días de vida te queda, pero tu manera de servirle es la manera de mostrar gratitud, esposa, sirve a tu esposo si estás agradecido a él, hijos, sirvan a sus padres si están agradecidos a ellos, padres, sirvan a sus hijos si están agradecidos a ellos, amén. Lo segundo es el respeto, el respeto es tener aprecio y reconocimiento por una persona, Dios siempre pidió respeto por él, por Moisés, por los gobernantes que ponía, los jefes de familia, y este valor debe inculcarse hoy en nuestros hogares porque se ha perdido, Romanos 13, 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra, pero vivimos una sociedad donde se ha pedido el respeto, en primer lugar se ha perdido el respeto a los padres, ¿sí o no? La Biblia dice, hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Cuántos hijos quieren que les vaya bien en la vida? ¿A cuántos hijos acá quieren que les vaya bien en la vida? Los que no han levantado la mano quieren que les vaya mal, después no reclamen, ¿ah? Si quieres que te vaya bien, ¿qué tienes que hacer? Respeta a tus padres, honralos, ámalos, pero también para que seas de larga vida sobre la tierra, lo primero es calidad de vida, lo segundo cantidad de vida, Dios te va a bendecir en la medida que honres, papá, no permitas que tu hijo te falte respeto, que te levante la voz, te grite, no lo permitas, papá, antiguamente, ¿sí o no? hace 20, 30 años, ¿qué iba un hijo a levantarle la voz? Terminaba en el dentista, ¿sí o no? Por eso los dentistas ganaban más hace 30 años. Obviamente no aprobamos ningún tipo de abuso, pero hoy le gritan niños pequeños en los supermercados, cuando no les da sal o hacen su berrinche, la mamá le agarra y el niño se convierte en Mike Tyson, voleibolista, no sé, y empieza a pegar al papá, a la mamá, no papá, no lo permitas, disciplínalo, corrígelo, azota, no, no lo hace, en la manera como tú has estimado y en los temas siguientes vas a aprender y en el Congreso también, cómo corregir o disciplinar a tus hijos. Si hay horarios en casa, haz que lo respeten, mientras están bajo tu techo, bajo tu provisión y tu cuidado, que respeten los horarios. Se ha perdido el respeto a las personas mayores, delante de las canas te levantarás, dice el texto, y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Hoy se ha perdido el respeto al adulto mayor, en los buses, en las colas, en las combis, tiene que haber un sticker, un decreto ley para dar el asiento a una persona mayor. Qué terrible, sí o no. Tiene que haber un asiento de color distinto para una persona mayor. Porque, ¿qué hace la mayoría de gente cuando sube a un bus y encuentra un sitio? Se hace el dormido, sí o no. Y de rato en rato va viendo por la ventana, ya estoy cerca. Dale el asiento, saluda a la persona mayor, dale un abrazo, ayúdalo a cruzar la calle, dale un saludo siempre, las personas mayores siempre muestran ese respeto, ¿verdad? Dale, cédale el asiento, camina con ellos, pero sobre todo, no los abandones, hijos, nietos, no abandonen a los abuelos, a los papás, atiéndanlo hasta el final de sus vidas. ¿Cuántos adultos mayores hay aquí? De 50, 60 adultos mayores. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ellos? En señal de respeto. En tercer lugar, el respeto a las autoridades. Se ha perdido el respeto a las autoridades. Sométate, dice Romanos 13, 1, toda persona, las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Dios ha establecido autoridades. En la iglesia tienes un líder, un coordinador, un supervisor, un pastor. Ellos son autoridad que Dios ha puesto. En tu escuela, hijo, que estás en el colegio, tu maestro es la autoridad. Tus auxiliares, respétalos, escúchalos, obedéceles. Papás, tampoco no se estén enfrentando a los maestros. El maestro manda una nota al papá para que venga a conversar y el papá, en vez de ir con un buen corazón para conversar por la mejora de su hijo, viene con abogado, con la constitución, con un policía para denunciar al maestro. Porque simplemente hizo una anotación para corregir algo de sus hijos. Esa es falta de respeto porque él es una autoridad. Respeta al policía, respeta a los gobernadores, aún el presidente, Dios nos manda a orar por él. Amén. Tercera virtud o valor que debemos cultivar en nuestra familia, responsabilidad. Significa ser capaz de responder. ¿Sabes? Desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció, todos son culpables, menos yo. ¿Sí o no? Todos tienen la culpa, menos tú. ¿Verdad? Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, ¿para qué me la das? Yo estaba bien solo, pero me la diste y me hizo pecar. Ella tiene la culpa. Dios va donde la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente. ¿Para qué la creaste? Finalmente, Dios tiene la culpa. Y entonces, todos somos irresponsables en asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Debemos enseñar en la familia a asumir las responsabilidades y las consecuencias de nuestras decisiones. por eso, en primer lugar, debemos ser responsables en responder por nuestros actos. La Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de si tú y yo un día estaremos delante de Dios, dando cuenta de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Amén? ¿Cuántos papás hay acá? Papá, género, papá, papá. Papá, papá, tú eres el guía de tu familia, tú eres el responsable del éxito del fracaso en tu hogar. A ti, Dios te va a pedir cuenta por la familia que te ha dado. No a tu esposa, ese día que tú y yo estemos delante de Dios, nada, que mi esposa, mi suegra, mi suegro, la sociedad, el congresista, el presidente, la policía, el barrio donde vivía, no. Y jóvenes varones que están acá y adolescentes, jóvenes, ustedes van a asumir un día ese rol. Tienen que prepararse desde hoy porque es una responsabilidad enorme guiar a una familia, hacia atrás papá no puedes hacer nada pero hacia adelante tú puedes ser un hombre que trae bendición a su hogar y a sus generaciones. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Así que trae honra y honor y bendición a tu hogar. Debes asumir responsabilidades en el hogar. Debes enseñarle a dar responsabilidades en el hogar. El papá debe trabajar el papá está llamado a proveer no la mamá papá tú debes proveer. La mamá si trabaja es apoyo es ayuda contribuye pero no es obligación no es su responsabilidad principal tuya papá o tu responsabilidad papá es proveer en tu hogar. Dice 1 Timoteo 5.8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. Por eso papá trabaja duro provea tu casa no solo lo económico también lo afectivo lo emocional dale de tu tiempo no reniegues de tu trabajo el trabajo dignifica y dale gracias a Dios y si eres fiel en lo poco Dios te dará mucho más. Pero los hijos también deben tener responsabilidades en el hogar. Su prioridad es estudiar hijos aprovecha los estudios que hoy tienes y esa oportunidad que tienes aprovechala ese es tu deber tu responsabilidad papás ayuden a sus hijos en esa labor levántelos temprano que hagan sus tareas pero también dale responsabilidades del hogar que tiendan su cama que limpien que barran que laven un plato no se les va a caer la mano dale responsabilidades porque la responsabilidad trae madurez ¿cuántos creen eso? amén por eso es importante darle responsabilidad en cuarto lugar el cuarto valor es generosidad la generosidad es ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio Dios quiere y estableció siempre en su palabra ayudar al necesitado Deuteronomio 15 11 va a decir porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo ¿qué diciendo? ¿qué debes abrir? tu mano no cerrarla como le dicen a los duros tiene el puño cerrado debemos ser generosos como persona como familia abrir la mano dar al pobre proverbios 22 9 dice el generoso será bendito porque da de su pan al pobre no de lo que le sobra sino de lo que tiene le da al pobre a veces hay gente que guardamos ropa por montón de los años ay este es mi polo cuando tenía 15 años ya tienes 30 y está guardado ahí y está en buen estado regálalo ¿qué hace ahí tu polo? tómale una foto si quieres el recuerdo evalúa qué cosas hay y regálale de repente tienes alrededor de tu casa gente que necesita o aquí al frente en el cerro ¿verdad? ahí arriba o a los que están viviendo extremo frío allá en el sur mándalo no importa hay canales aquí tuvimos recogiendo pero hay diferentes formas de ayudar al necesitado de esa manera enseñamos en nuestra familia a ser ¿qué cosa? generosos en quinto y último lugar integridad este es un valor importante que está desapareciendo por completo íntegro significa entero completo incuestionable honesto Dios siempre anhelaba que su pueblo sea íntegro sin doblez sin engaño ser el mismo en todo lugar actuando y diciendo lo correcto sin importar donde se encuentra ¿has escuchado de la cuadra de la santidad? una cuadra antes de llegar a la iglesia todos son santos ya estamos en la cuadra de la santidad dicen algunas familias cambien el rostro ya no peleamos ya no nos hablamos mal pero en casa en el trabajo donde estudias debemos ser íntegros dice salmo 15 2 Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón solo verdad el que anda en integridad puede mantener una comunión con Dios amén debemos ser íntegros en nuestros pensamientos no permitas pensamientos que deshonren a Dios y traigan daño a tu familia deséchalos ser íntegros con tus palabras no uses estos labios para matar y destruir úsalos para bendecir deja de insultar y ofender a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tus padres íntegros en nuestro actuar con justicia con honradez con honestidad también con puntualidad papás para ir al cine somos muy puntuales hasta 15 minutos antes para comprar la canchita pero para venir al culto venimos cuando acaban las alabanzas cuando entra la prédica cuando ya va a terminar los hermanos cierran la puerta y toca un hermano quiero entrar tú me impides escuchar la palabra de Dios se molestan con los hermanos hay un horario de inicio a veces minutos más minutos menos pero debe ser puntual así como para ir a otros lugares porque es un principio y es respeto pero también hay una puntualidad para salir termina la prédica y empieza la fuga de no sé dónde ya los hermanos salen empiezan las ofrendas se escapan otros llegan los anuncios peor todavía otros más ya en mancha se van eso es falta de respeto si tú quieres dejar un ejemplo en tu familia de puntualidad ser el primero en llegar y el último en irte en el horario y de la manera establecida salmo 119 80 dice sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado solo Dios puede darnos un corazón íntegro que le agrade a él y le honre a él amén cuarto y último lugar nuestras familias deben enseñar esos valores a las otras generaciones nuestras familias deben enseñar esos valores a las otras generaciones verso 6 la última parte y verso 7 dice se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes Moisés exhortó a los padres a que esos principios que aprenden de Dios también las enseñen a sus hijos le enseñen a la siguiente generación y a los hijos de tus hijos a los nietos se las repetirás significa le vas a decir una y otra vez que le debes enseñar le debes enseñar a poner su fe en ese Dios maravilloso le debes enseñar a amar a Dios con todo su corazón con toda su mente con toda su alma con todas sus fuerzas y debes enseñar los principios y la palabra de Dios amén pastor y en qué tiempo lo hago tienes que aprovechar cada momento el verso 7 dice estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes eso que significa invertir tiempo en tu familia hoy la estrategia del enemigo es dividir a la familia primero divide a los esposos luego divide a los padres de los hijos para destruir el hogar y una de esas estrategias para sacar al varón del hogar es llenarlos de responsabilidades y trabajos para que no esté tiempo con sus hijos con su esposa invierte tiempo mamá papá hijos tiempos para compartir conversar no tiempos para sentarse a comer y todos con la cabeza agachada o buscando un pokémon cuidado que veo acá algunos celulares están buscando un pokémon por acá tiempo para dialogar apaga el celular apaga el televisor converse sabes de esa manera la siguiente generación la siguiente generación tendrá principios y valores diferentes amén que se necesita pastor si bien la enseñanza a través de la palabra del conversar pero sabes que es lo que impacta más el corazón de la siguiente generación es el ejemplo padres familias si queremos grabar en el corazón cosas importantes en nuestros hijos debemos ser ejemplo para ellos un tiempo atrás yo discutí delante de mis hijos mi esposa verdad con mi suegra yo sé que acá no todos discuten con su suegra aman mucho a su suegra verdad todos si o no yo sé por qué se ríen hermanos pero yo actué mal le falté el respeto y después de un tiempo de unos minutos reflexioné medité y yo sabía que había actuado mal así que convoqué a todos mi esposa mis hijos a mi suegra y delante de mis hijos y de mi esposa le pedí perdón porque sabía que había actuado mal y si quiero enseñarle a mis hijos a que respeten a su abuela y yo falte respeto yo también tengo que saber reconocer y pedirle perdón cuando me equivoque porque la mejor enseñanza no es que le digas respeta a tu abuela sino que le muestres sino que le muestres con tu vida el respeto a toda persona y si para eso hay que humillarse y pedir perdón es importante hacerlo porque esa enseñanza queda grabada en su corazón papás mamás hijos demos ejemplo de principios y valores no tanto de palabras sino de vida ¿por qué? porque vivir en los principios de Dios es lo que traerá bendición a tu familia vivir en los principios de Dios es lo que hará de ti y de tu familia una familia de bendición y diferente a la demás amén por eso vive siempre en los principios de Dios debemos ser los primeros en obedecer a Dios y honrarle con todo lo que Dios nos da ¿cuántos creen eso? ¿cuántas familias aquí quieren vivir en los principios del Señor? amén le damos un aplauso de gratitud a él gloria al Señor amigo, amiga que nos visitas tu presencia en este lugar no es casualidad Dios te ha traído porque quería que escuches este mensaje pero a ti déjame decirte algo muy importante escucha bien amigo, amiga que nos visitas lo primero que necesitas para ser una persona de bendición una persona con principios y valores es poner tu fe en Dios tu confianza en Dios tu vida en las manos de Dios y la única manera de lograr eso es arrepintiéndote de tus pecados pidiéndole perdón a él entregándole tu vida para que él haga de ti una nueva persona ¿por qué? porque la Biblia dice en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo ¿qué cosa es? nueva criatura nueva persona las cosas viejas pasaron a partir de aquí todas son hechas nuevas si tú le entregas tu vida al Señor y te arrepientes de tus pecados en este día Dios empieza a hacer de ti una nueva persona para hacer de bendición en tu hogar en tu familia y también a muchas familias alrededor tuyo amén esta es una invitación para ti hoy tú puedes orar y decirle Dios ven a mi vida ven a mi corazón me arrepiento de mis pecados te pido perdón haz de mí una nueva persona quieres hacerlo en esta noche en este día perdón si quieres hacerlo en este momento allí donde estás repite esta oración que yo voy a hacer repite estas palabras cierren sus ojos vamos a orar allí donde estás repite esta oración dile Señor Jesús tú conoces mi vida tú conoces mis pecados perdóname Señor me arrepiento de toda ofensa que he cometido contra ti dile así a Dios perdóname Dios te entrego mi vida y mi corazón Señor cámbiame Dios haz de mí una nueva persona Señor gracias Dios por amarme por perdonarme gracias Dios dile gracias Señor y mientras todos oramos allí si alguien repitió estas palabras junto conmigo allí donde estás levanta tu mano para orar por tu vida levanta tu mano gracias por amarme gracias por amarme y no 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 no